Número 17, el empate 2 a 2 de Cobresal y Cobreloa en el inicio De esta fecha número 17, el primero de Rubén Dundu, el argentino Ya lleva convertidos 9 tantos en este campeonato Y después llega Vivar y el 1 a 1 Riveros convierte el segundo en favor de Cobreloa Y finalmente Núñez dice que Cobresal y Cobreloa empatan 2 a 2 Audax Italiano también empata 2 a 2 frente a Santiago Mornin Morán Buena anota el primero Diego Rivarola, el argentino, empata para Santiago Mornin Ortiz en el minuto 90 pone en ventaja al Audax Italiano Y en el minuto 92 Pérez de penal cierra la cuenta, empate 2 a 2 Guachipato vence 3 a 0 a la Serena El primero es de Duarte Duarte también se anota en el segundo Y por último Caballero 3 a 0 de Guachipato sobre la Serena Concepción empató 3 a 3 con Coquimbo unido Lencina marca el primero El golazo es de Jorge Díaz Empate 1 a 1 Y después aparece Lecaro Otro dolor de cabeza para la gente del Coquimbo Carrido llega para el empate 2 a 2 Guajardo 3 a 2 de Concepción Y por último Te Gregorio con el definitivo empate 3 a 3 8 goles en total victoria de Iquique sobre Puerto Montt 5 a 3 Madrid para Puerto Montt el primero Medina de penal 1 a 1 Lopres y 2 a 1 Aparece Arevalo Cabezazo y 2 a 2 Mesa 3 a 2 en favor de Puerto Montt el visitante Guerrero y su presencia para batallar Y poner el 3 a 3 Otra vez Medina como en el primero Arrota el cuarto Y Ferreri En definitiva dicen que Iquique le gana a Puerto Montt 5 a 3 O'Higgins pierde 1 a 4 con Palestino Los goles Corrales para la visita Castillo de penal Descuenta Lúñez En la suma Corrales otra vez Y Valdés Palestino le gana a O'Higgins 4 a 1 La Católica le gana 3 a 1 a Rangers Romero con el primero de los cruzados El paraguayo Brizuela ex argentino juniors marca el segundo Lagos descuenta para Rangers Y Tatán Rosenthal Sebastián Vuelve a los goles Vuelve a los goles el tercero de la Católica La U de Chile Líder del campeonato con 40 puntos Le gana 3 a 0 en el Clásico A Colo Colo el primero De Clarenza Acuña El segundo del huevito Valencia Y otra vez Valencia El líder es la U de Chile Le gana a Colo Colo el Clásico 3 a 0 Nos despedimos